Creo que es inevitable el bombardeo mediático que uno recibe de niño respecto a Spider-Man. Es algo incluso que me atrevería a decir que es multigeneracional, porque con la existencia de Peter Parker en los cómics y subsecuentes medios alternativos al papel, este se ha vuelto un personaje tan reconocible a la par de Superman o Batman. Incluso me atrevería a decir que es más ameno a la conciencia infantil, que es particularmente el punto en donde se cosechan sus doctores o fanáticos. Y si bien este es un fenómeno que raya en algo ilimitado, lo cierto es que de niño viví lo que se define como la auténtica fiebre arácnida. ¿Qué digo vivir? Sobreviví la fiebre arácnida. Lo vivías en juguetes, en videojuegos, en cereales. Había un cereal muy delicioso que tenía telarañas de fresa. En la ropa, prendías en TV y tenía videos musicales de Spider-Man. Y obviamente esto tuvo como origen el que el personaje llegara a la pantalla grande. Spider-Man nunca tuvo fácil la idea de salir a la pantalla grande, porque a diferencia de ahora que tenemos la idea de los personajes de Marvel Comics Pulular, el terreno de lo extremadamente popular para los años 80 y 90, serán personajes detestados y provenientes de una empresa que entre malas decisiones administrativas y la burbuja especulativa del cómic, pues terminaron por disminuir la valía de estos. Y a diferencia de Batman a Superman, que eran auténticos íconos referenciales, pues nadie quiere poner un peso en Spider-Man y sus amigos. Hay una carrera bastante interesante sobre tratar de producir la primera película de Spider-Man, que involucra desde la extinta productora Canon, esa que hacía películas de Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris, muchas veces que veía a tu papá los domingos en la tarde, pasando por James Cameron y finalmente a manos de Sam Raimi. Y no dejo de plantear a este último como un elemento incrédulo para la industria, porque el tipo que hacía películas de Evil Dead y que había abandonado pues las películas por un buen rato para enfocarse en la producción de series de televisión fantásticas como Sheena la Princesa Guerrera y Hércules, pues era el director favorito de nadie. Pero Raimi cumplió y vaya que lo hizo. Las películas más vistas del 2002 son curiosamente muchas segundas partes, Las Dos Torres, La Cámara Secreta, Hombres de Negro 2 y El Ataque de los Clones, pero ahí ocupando el tercer lugar está Spider-Man, quizás entre el morbo de ver tan problemática producción, pero que finalmente recompensaba a sus audiencias también anunciando lo que sería pues la confirmación de los personajes de Marvel Comics como puntos a anotar para los productores. Sé de la importancia de Spider-Man como punto de partida del género del superhéroe y del blockbuster americano en general, pero honestamente no me convence mucho del todo. Creo que es una película competente, pero con potencial de parte de Raimi y en gran parte me parece que eso es el preciso, absurdo proceso para hacer de una película del personaje tan longevo en donde pues muchas cabezas fueron involucradas y por lo tanto hay una sensación muy variopinta dentro de su ritmo que me parece pues incluso bastante apurado y sin mucho chiste. Pero de nuevo está Raimi demostrando su capacidad y el estudio lo tomaría en cuenta para cuando éste firmaba, sin pensarlo, la dirección de una segunda entrega. Spider-Man pudo haber tenido el mismo destino de un guión de mil cabezas, sobre todo si tomamos en cuenta que tomó como referencia el cascajo del argumento de cuando James Cameron estaba bajo la dirección, es decir, que querían usar al Doctor Pulpo como villano, que David Coe reescribe, que pasa una pésima revisión de Michael Chabon en donde el villano, pues ahora, y esto es cierto, es un interés romántico para Mary Jane, y que pasa por Miles Miller y Alfred Gooch para otro repaso. Es ridículo pensar que este argumento de un triángulo amoroso pasaba en Spider-Man 2, pero entendible si tomamos en cuenta que el dúo de Miller y Gooch son traídos a trabajar al proyecto de Spider-Man 2 gracias al éxito que tenían de Smallville, que es básicamente una reinvención de los mitos de Superman, vistos desde el lente de una novela adolescente. Chabon estaba tratando de replicar este elemento, pero bueno, ni Coe, ni Chabon, ni Miller y Gooch le terminan agradando a Sam Raimi, quien toma una decisión. Va a tomar los elementos que más le puedan agregar de las cosas que estos entregaron, y junto a Alvin Sargent terminan reescribiendo Spider-Man 2. Esa es la decisión más acertada que se hizo en la historia del personaje, porque con ello no solamente mejoró la cochinada que tenían frente a ellos, sino que volvió a Spider-Man 2 como uno de los puntos cumbres dentro de la carrera de Sam Raimi, un punto de envidia del género de superhéroes y, honestamente, una de las mejores películas que recuerdo haber visto en mi juventud. Sam Raimi y Alvin Sargent entienden una preocupación que es lo que vuelve sensible a Spider-Man como personaje, porque si bien su galería de villanos es magnífica y sus poderes lo vuelven espectacular de leer y apreciar, es en Peter Parker en donde existe un patetismo de primera. Todo el mundo quisiera columpiarse en los edificios y burlarse de nuestros enemigos mientras los golpeamos con superfuerza, pero nadie quiere ser Peter Parker. Y no diría que nadie quiere serlo, porque en realidad todos somos Peter Parker. La mayoría de las veces en las que nos encontramos con Spider-Man en la vida, pues lo leemos en la adolescencia y entendemos, vaya que entendemos las complejidades de un hombre ordinario, que intenta sobrellevar su vida amorosa, de pagar la renta, de pensar que tiene el intelecto avanzado, más no el tiempo para desarrollarlo a beneficio propio. Peter Parker es un pesar realista en el mundo del superhéroe porque sobrelleva una realidad dentro del peso de sus acciones y con ello siempre resulta retraído y un fenómeno sin respeto. Sam Raimi en numerosas ocasiones ha mencionado que esto es lo que le dejó prendido del personaje en su infancia y adolescencia, leyendo las corridas, las magníficas corridas de Stan Lee y John Romita Señor y entiende como parte de un mensaje que todo el mundo recita, como parte de los elementos del personaje y su éxito, pero que pues nadie parece querer escalar en las consecuencias y exploraciones en detenimiento de esto. Su Spider-Man 2 trata, pues, maravillosamente de esta formalidad. Inspirado mucho en Superman 2 de Richard Donner, a su vez una película que toma como punto de partida los cómics de Lee y Romita, aunque no la menciono de manera oficial, vemos qué es lo que representa para Peter Parker simplemente cansarse, de tratar de darse un respiro, de sobrellevar las responsabilidades que lo ahogan. Y Sam Raimi logra esto gracias a la peculiar habilidad sensible de Alvin Sargent, uno de los héroes poco apreciados del mundo del guión. Alvin Sargent, que tuvo en su haber el haber creado Gente Ordinaria, esa película que le dio a Robert Redford su estatuilla a mejor director y mejor película para sorpresa de la industria, le inyecta un humanismo integrado a Spider-Man increíblemente efectivo. Las discusiones se sienten como una especie de monólogos exteriorizados sobre lo cansado que puede, pues, llegar a tener obligaciones más allá de la capacidad humana de Peter, de cómo este ronda en un mundo de constante falla y un pesimismo acrecentado por lo cotidiano. No sé ustedes, pero pocas cosas me revuelven el alma como ver el proceso de entendimiento de Peter Parker frente a más que su villano en turno o el amor de su vida, junto a su tía May, de cómo su incapacidad de darle una mejor vida se enfrenta al hecho de que por su culpa ésta se encuentre sola y de cómo la revelación del tío Ben le genera un shock bastante inaudito en el género, lo que una discusión sin peso moral llevaría a, pues, aceptarlo de inmediato en estas películas modernas. Para mí, Parker involucra el abandono de Peter Parker para intentar comprenderlo y, de paso, uno de los mejores discursos que involucra ser un superhéroe, ese que lo tengo en la punta de la lengua y en las lágrimas constantes de cómo hacer frente a las injusticias para ver al que nos inspira. Y es que eso es lo que me pega constantemente de Spider-Man 2, su maravillosa capacidad humana. Claro que es una película de verano y una de acción construida, sobre todo con los alcances de efectos especiales de su momento, que, vamos, a 20 años siguen siendo geniales bajo la dirección de Raimi, que además tiene el apoyo de Bill Pope, que sabe su estilo visual impactante, ya había trabajado con él en Evil Dead, tan solo habría que recordar la escena de los tentáculos, y uno que se da al lujo de ser tonto y de generar empatía con Nueva York en la relación del hombre araña. Pero todo es en pro al desarrollo cálido de sus personajes, de su entorno y de sus temas. Sam Raimi no falla y de su cast creo que tampoco nadie. Quizás el menso de James Franco que se encuentra en un tono repetitivo en sus pláticas y con una furia poco desarrollada, sí, apesta. Pero Tobey Maguire tiene una agonía en sus ojos detrás de los lentes, en una soledad entera. Rosemary Harris es la tía May perfecta en su ejecución de nobleza y sabiduría. Alfred Molina como Otto es una figura trágica que logra entender la dinámica paralela con Peter en esta tragedia de perder, y lo hace el mejor villano de la franquicia, cegado por su ira y esa adrenalina que le hace sentir en un plan megalomaníaco. Incluso me atrevería a decir que Kirsten Dunst es una Mary Jane humana. Mucho se le ha criticado al personaje de ser detestable y de ser un alma egoísta, pero es un razonamiento bastante natural el hecho de desconfiar de Peter Parker al sentir que juega con sus sentimientos. De saber que, bueno, más bien de no saber lo que sus intenciones ocultan de amarla y de sentir su empatía, de querer avanzar con un matrimonio para darle una última patada a lo que parece, pues es ego, y finalmente recibir a ella misma esa patada. El final de Mary Jane no me parece victorioso, y la película creo que lo sabe. Es curiosamente muy similar al graduado, ese final con una novia huyendo de un matrimonio infeliz para entregarse a lo que parece ser la jovialidad del razonamiento del corazón, pero que poco a poco comienza a captar lo que sus decisiones involucran, y de saber que a pesar de que ama a Peter Parker y éste le deja entrar a su mundo, en realidad nunca lo hará. Ver a Spider-Man 2 bajo la lupa de los 20 años me dice tanto que me resulta imposible concebir cómo es que pasamos de una película de superhéroes preocupada en demasía por el contenido dramático y la ejecución de sus escenas de acción memorables y bastante bien coreografiadas en festivales sin alma que a tantos años casi nada llega a acercarse a su poderosa interpretación melancólica. Es sin vacilar quizás el último filme americano de verano ejecutado con honestidad, con un perfil autoral invaluable, perfecto en un sentido milimétrico como si fuera un reloj suizo. Y es que la finta de ver una película de madrazos con un superhéroe que se pone una máscara nos agarró a todos de sorpresa. De niño consumes al arácnido, lo juegas y cuando llegas al cine, esperando la simpleza de la primera entrega, creo que Spider-Man 2 nos acercó a un nivel de discurso sobre madurar que prácticamente era terreno nuevo para niños y jóvenes que descubrían el género. Es algo increíble. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Entonces, Spider-Man 2 es una película que se encuentra muy fácil en las plataformas de Max, de Prime Video y de Claro Video, hasta donde tengo por entendido. Es una película muy fácil de encontrar, la encontrabas en DVD, la encuentras en Blu-ray. Hace poco anunciaron que iba a haber un restreno de la trilogía, el aniversario por Sony Pictures, más bien con Columbia Pictures por su centenario. Y la verdad es que es una gran película, es una película que recuerdo con mucho cariño de cuando era niño y que también, o sea, me dejo pensando eso. Realmente no tiene tanta acción, digo, sí la tiene y es grandiosa la acción, pero la mayoría es un discurso sobre la interpretación muy realista de lo que significa ser un superhéroe. Solamente puedo pensar en ella y en El Protegido como estas aproximaciones sobre las consecuencias de tratar de ser un héroe en una vida común y pesimista y con complicaciones como tratar de sobrellevar a una familia en una clase media-baja. Es increíble. Y sí, lloro y río y me emociono. Y creo que sigue pasando en estos 20 años, sí, hasta que me muera. Nos vemos. ¡Gracias!